hola amigos como están una vez más con leo martínez el gusto por la cocina y lo viaje hoy vamos a hacer para comer virria aquí aquí están los ingredientes le dejo los ingredientes le voy dejando los ingredientes para qué lo vayan viendo por si gustan hacerlo que lo que lo vayan viendo paso por paso ok aquí lo que hicimos fue que pusimos pusimos cebolla jitomate chile morrón chile chipotle y chile guajillo cebolla y jitomate lo estamos asando para después igual lo que todo eso lo vamos a ir haciendo paso por paso esto lo ponemos a nosotros ponemos papel de aluminio en un sartén en una charola o un comal para azar no lo ponemos directamente a comar para que no se pegue si acá mi esposa puso agua para poner ahorita los chiles para que se ablande ok y estamos pelando ajo para ponerle a nuestra virria eso todo eso se se va a licuar como ven ya también pusimos ajo en el comal para azar ahí le estamos dando vueltas a los tomate a la cebolla a chile y como ven no se pega nuestra agua para elví me posa y hoy lo que vamos a comer es una virria una virria de res ahorita el rato le enseño en el curso de vídeo le enseño la carne y como ven también asamos los chiles y después lo ponemos como dijo mi esposa a escribir para que se ablande el chile es seco y se pone muy duro y para la ecuadora es a veces difícil triturar y como ven le pusimos siete dientes de ajo esto es al gusto como a usted le guste si quieren ponerle más ajo se le ponen masaje como yo siempre he dicho el ajo es un ingrediente que le da un buen sabor a la comida es indiscutible como ven ya para que ya se apagó la hornilla y el agua hirvió está caliente para que se ablande en los chiles le puede asar recuerden que constantemente hay que darle vuelta para que no se nos quemen y no se peguen porque yo dije que no se peguen para que se hacen por todos lados si también para que se hacen por todos lados porque ese es el objetivo que se hace se hacen por todos lados lo estamos poniendo en la licuadora en el jarrón y 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 la farda de rey. Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a proceder a licuar los ingredientes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y echárselo a la carne en la olla espera. Gracias. 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 Vamos a poner 3 huevos. gracias. 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 Un poco de azúcar. Listo. Apago. Y lo pongo. Y lo pongo. En el salterio. En el coco. A ver para que se enfríe. Y lo pongo. Let's go. Vamos a que se unan. A que se unan bien. Y lo pongo. Como. Y lo pongo. Ha. y aquí está nuestro caramelo para que se fríe entonces ya le puse entre huevos un poco de de vainilla yo le voy a poner un chorrito de ron y le voy a poner un poquito de canela canela molida un poquito chorrito le voy a poner dos tazas de leche y así y y y y y Una taza de leche y ya licuamos y ya licuamos Gracias por ver el video. Vamos a poner el agua a calentar. Como les dije ya tenemos nuestro caramelo, obsérvenlo. A ver, eso les enseño. Tenemos nuestro caramelo y vamos a poner nuestro pan. Vamos a mezclar. Y lo vamos a tapar con papel de aluminio. Vamos a cubrirlo. Bien cubierto. Vamos a ponerlo en agua a marinar. Y lo vamos a tapar. Lo vamos a llevar a que se corte. Vamos a llevar a que se corte. Vamos a tapar. Vamos a tapar. Vamos a tapar. Vamos a dejarlo ahí que se corte por 40 minutos. No necesitamos horno. No necesitamos horno. No necesitamos horno, no necesitamos horno. como ven no sé si le había aplicado que lo puse en baño en baño maría con el agua a la mitad de la olla me tienes él el resistente con papel como vieron anteriormente con papel de aluminio después lo tapé con una tapa y lo puse a fuego lento para que se cosiera en baño maría así va a ser nuestro pan y ya en un rato le enseño cómo queda ok señores ya hemos concluido con la viria miren señores que delicioso taco su cilantro su cebolla picada para ponerle al cardo a nuestra viria señores cheque así quedó nuestra comida de hoy miren qué rico ok ya aquí el pan está hecho ahora vamos a voltearlo ok ok aquí está este es el pan para disfrutar después de comernos la viria miren cómo quedó ahora que me posa lo pruebe a ver la textura esta textura como de es budín de pan en serio como entre flan sí a ver a ver a ver a ver si le gusta a ver si le gusta señores este es el pan que hice hoy hoy para nuestro postre después de está muy rico está muy rico señores muchas gracias por acompañarnos una vez más acompañarnos una vez más en un vídeo más de Leo Martínez al gusto por la cocina y los viajes como siempre señores dejen su like suscríbanse apóyennos para hacer más contenido con más calidad por favor se lo voy a agradecer o se lo vamos a agradecer bye hasta la próxima chau